Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta última clase de transmodernidad. Voy a compartir pantalla para que veamos la presentación. Bueno, pues hay varios términos actualmente, no solo transmodernidad, sino que distintos filósofos y teóricos le llaman de varias formas, por ejemplo, Sigmund Bauman le llama modernidad líquida. Ahorita veremos por qué. Hans Sibelings, que es como más un teórico de arquitectura, le llama supermodernismo. También pronto veremos como muy someramente por qué se le llama así. Y Rodríguez Magda, o bueno, Magda Rodríguez, una filósofa española, le llama transmodernidad. O sea, con respecto a Bauman, vamos a ver cómo es más teoría que en realidad arte, pero si entendemos la teoría de lo que está sucediendo, el contexto, y entendemos justo lo que está sucediendo en este momento y vemos lo que los filósofos están expresando, pues podremos nosotros crear o distinguir obras de arte. Sigmund Bauman, bueno, nos habla sobre la modernidad líquida porque él considera que actualmente ya no es una sociedad estable ni sólida como lo era anteriormente, digamos durante la modernidad, que ya vimos ese capítulo. Digamos que en la modernidad había un gran orden, una disciplina, todo era muy estable. Y actualmente, bueno, pues todo es completamente fluido, todo es cambiante, es inestable y podemos decir que inclusive caótico. Ahora, ¿por qué lo líquido? Bueno, pues ¿por qué pasa de lo sólido a lo líquido según Sigmund Bauman? Bueno, pues porque las empresas, como ya veníamos, las grandes corporaciones se fueron apoderando inclusive de los gobiernos y como el comercio es cambiante, pues entonces este comercio, digamos, es demasiado fluido y cambia y hace que la sociedad cambie también junto con él, ¿no? Hay avances tecnológicos, hay una gran migración, como nunca se había visto, de personas y este flujo migratorio hace que haya cambios culturales, económicos y todo esto, ¿no? También hay un consumo desmedido, pero ya no porque necesitemos algo, sino porque justamente ya queremos expresar nuestra individualidad. Si yo tengo un coche, es porque necesito no transportarme, sino también se vuelve un statement piece. O sea, ya estoy expresándome a través de mis posesiones, ¿no? Hay cambios de religión, etcétera. Es muy importante que analicen a Bauman si es que quieren entrar a ahondar en estos temas. Vamos a ver un poco más sobre Magda Rodríguez, sobre la transmodernidad que supuestamente empieza, o todo el mundo de estos filósofos nos dicen que comienza en el año 2000, que fue todo este boom del internet, cuando hay una mayor globalización, una conectividad enorme. Y eso nos ayudó, pues, a tener estos, vuelven los metarrelatos, lo que antes en la posmodernidad habían desechado que era, yo no voy a creer en una realidad universal, sino creo en mí, creo en lo que yo en realidad estoy sintiendo, pues ahora, nuevamente, gracias a esta conectividad y globalización, vuelven los metarrelatos, ¿no? Digamos, como ahora el COVID-19, el calentamiento global, el metarrelato no quiere decir que sea mentira, ojo, no estoy diciendo, sino que son creencias globales. La transmodernidad se le llama así porque hay una transformación constante, según Magda Rodríguez, hay fenómenos transnacionales, ¿no? Intercambio de comercio transnacional y culturales, hay una transmisión de datos en tiempo real, el internet, por supuesto, y hay una transculturalidad, ¿no? Por eso es que se le llama transmodernidad, y justo también ya ahora tenemos todo este tipo de acceso a la transexualidad, digamos, por cuestiones médicas y avances. Y esto se le llama, o le están llamando, una transvanguardia. También los invito a que lean un poco sobre la transmodernidad de Magda Rodríguez. Y vamos a ver algunas obras que se están haciendo ahorita. Yo, pues, soy fotógrafo y, pues, un poco más a lo visual. Entonces, vamos a ver estas piezas, que justamente nos dan como una hiperrealidad también. Estas fotos de Jan Davis. Y volvemos a lo personal. A pesar de que existen todos estos metarrelatos, y existen estas grandes historias, seguimos enfocados en lo personal. Justo por lo mismo del comercio que nos vuelve individuales, y tenemos una voz, también nosotros tenemos, o tendemos, a ir hacia lo personal. Y también volvemos a ver su expresión, que es netamente personal. Ya no es como en la posmodernidad, donde yo quería reflejar lo que yo vivía con mi contexto, o con mi crew, o todo esto, sino es completamente como vivo, personal. Vaya, hay muchísimas expresiones, como les estoy diciendo, esto es líquido, la sociedad es líquida, la cultura es líquida, todo se transforma. Pero, y por lo mismo del arte también. El arte también tiene bastantes vertientes. Yo ahorita les estoy mostrando justamente estas piezas, que son, o van hacia lo personal. Me gusta mostrar mucho el trabajo de Karina Juárez, es una fotógrafa oaxaqueña, nos dio clase, y ha sido bastante galardonada. Ella también maneja el statement personal. con piezas demasiado poéticas, pero que traen justamente un discurso muy fuerte, de cuestiones íntimas. Cristina de Moodle, pues apuesta por más bien una realidad alterna, o realidades imaginarias. Esta era una estación que iban a hacer en África, una estación espacial, y quedó abandonada, nunca funcionó, y bueno, se imaginó, o se inventó una historia de cómo serían los trajes y cómo serían las estaciones espaciales si hubieran sido inventadas en África, o lo hubieran echado a andar. Digamos que hay estos relatos imaginarios también. Y es válido. Actualmente, habíamos visto las categorías estéticas, cómo comenzaron a ser dicotómicas al principio, pero después comenzaron a convertirse un poco más abiertas durante las vanguardias. Hubo ese boom de categorías estéticas, posteriormente, en la posmodernidad, todo se aceptaba, prácticamente todo es una categoría estética. Y actualmente, vemos estas cuestiones de interdisciplina también. Podemos invadir ciertos campos, como fotógrafos, podemos intervenir nuestras piezas con pintura, los pintores pueden intervenir con solarización o cuestiones de fotografía, etc. Entonces, hay una interdisciplinaridad. Digamos que ya se ha diluido este límite y esas barreras. César López también es uno de estos artistas, también es poblano, y él también apuesta por esta interdisciplinaridad de la que hablamos, instalación, fotografía, pintura, y lo incluye todo en sus piezas. Y me gusta ver esto de la intertextualidad en el arte, creo ya lo habíamos visto, pero para que chequen cómo justamente de estas cuestiones, estos patrones que ha habido durante la historia del arte y teniendo un entendimiento que es lo que están haciendo también ahora en la transvanguardia los artistas, justamente volteando hacia el pasado para poder tener otro tipo de discurso. No como un friso romano se puede convertir en una pieza para una campaña de Prada. Vemos aquí también estas reminiscencias. Acá tenemos las tres gracias que si no fuera digamos por Rubens no hubiera Mario Sorrenti hecho esta campaña para Yves Saint-Laurent. Es decir, siempre hay estas intertextualidades cada quien en su época. Vemos el fresco en Pompeya, después a las tres gracias las pintas Rafael, luego Rubens, luego Boulard y luego bueno, Picasso en las chicas de Blanc. Pero tiene como esas esos guiños también. Voy a mostrarles otra presentación que tengo. Justamente sobre también fotografía, vemos estas guiños, ¿no? Ahí en White House. El hecho de que les estoy mostrando todo esto es justamente por la individualidad de lo que llamábamos durante la sociedad líquida que nos decía Bauman. Estas fotos son de un fotógrafo oaxaqueño, digo, de Guerrero. que de niño quedó muy impactado sobre la transexualidad o los niño-niña y ahora tiene este proyecto que se llama Desvestidas. Creo que fue ganado la Bienal hace como tres años. es fotografía contemporánea espacios de control donde justamente vemos que a pesar de todo como hemos visto esta fluidez y todo seguimos teniendo estos guiños de control también, ¿no? Inclusive las empresas, el comercio que es como bastante cambiante, especulativo, pero dentro de también existen, o sea, dentro de estas corporaciones que son cambiantes que obligan a la sociedad a tener toda esta fluidez, dentro de ellos sus estructuras siguen siendo bastante sólidas, digamos, estables, piramidales. condominio, es el edificio y justamente vemos cómo hay esta individualidad, ¿no? Cada quien tiene, es la misma recámara, digamos, del edificio, pero en distintos pisos y podemos ver y leer la imagen y saber de quién es esa recámara, ¿no? ¿Quién vive ahí? Podemos darnos una idea de qué, de la personalidad de esa, del dueño de esa recámara. este proyecto me parece muy interesante, de proyecto de Niki Lee, es una fotógrafa que prácticamente lo lleva casi a performance sus piezas. Ella es se transforma conforme vaya queriendo tener sus fotografías, ¿no? Por ejemplo, ahí es chicana, luego es anciana y digamos que para sacar una sola fotografía no es como me disfrazo y voy, sino convive en realidad, ¿no? Tiene, tiene, hace todo un performance, o bueno, no performance, hace ya toda una actuación, una vida alterna, para lograr estas fotografías que ni siquiera toma ella, no pide que se las tomen. Luego es de barrios de afroamericanos o latinos, afroamericanos. Ahí es turista, es bastante chistoso este proyecto. Ahí es una chica más de Ohio, ahí es una chica del jet set, pero si ustedes ven estas fotografías sueltas, no, no dicen nada, es una foto más, este, sino entonces justo aquí en la en la transmodernidad o en la fotografía contemporánea, lo que está sucediendo, o en el arte contemporáneo en general, lo que está sucediendo es que el discurso toma un poder muy grande y la pieza cuando está en conjunto ya en una serie y nos da esta narrativa llega a ser una gran obra o algo muy valorado. aquí es skate y estéticamente las fotos digamos no son buenas o no ya no podemos ni siquiera clasificar decir si son buenas o malas justamente por esta ambigüedad que hay en el arte contemporáneo ahí es ponqueta o sea son fotos normales pero les digo con discurso con viendo todo el conjunto hacen una obra muy importante ahí es Tebolera es bastante chistoso este proyecto y bastante bueno ricas y famosas de Daniela Russell ella fotografó fotografió perdón a las esposas de digamos gente malosa y este y se hizo amiga de ellas tuvo como esta relación justamente es irte mucho a la parte íntima si quieres sacar algún proyecto si quieres tener un discurso más profundo pues adentrarte al mundo en el que vas a fotografiar y por ejemplo ella logró estas tomas en las casas de esta gente yo 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 sería así así sería mi casa este proyecto fue importante porque muchas veces nosotros nos fijábamos o los fotógrafos en general durante la posmodernidad cómo vivía el otro y aquí sigue siendo cómo vive el otro pero por lo regular nos íbamos hacia hacia esta a la miseria lo que le llaman la porno miseria esta autora cómo se llama se me olvidó su nombre pero justamente todo el mundo volteaba hacia abajo y en este proyecto es importante junto con el de Ivonne Venegas que fotografió la opulencia en la que viven los Hank y Daniela Roser la opulencia en la que viven cierta gente en México porque siempre conocimos al de abajo y a los que están arriba en estructura piramidal económica si era muy difícil acceder a ello entonces por eso es importante este proyecto bueno es todo y espero les haya gustado todas estas transmisiones gracias hasta pronto gracias